de la ciudad de Cochabamba. Querido Martín Menacho, te escucha la audiencia de Goles y Marca en Cochabamba, ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Norberto, hola, un saludo a toda la la gente de Cochabamba, gustazo de saludarte, querido Norberto. Vos sabés que ayer el Carlitos, Carlitos Cárdenas te nombró a mí, a a vos, te nombró a vos de lo que eras en el camarín, lo 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 risueño, era el que le dabas alegría a justamente al vestuario, yo sé que es así, porque uno uno te ve uno te ve dentro de la cancha y ve una cosa que es totalmente diferente a lo que es afuera. Así es, bueno, esa es mi mi forma de ser siempre fue esa, ¿No? Mirá el nombre que me dirás, gran jugador, ¿No? El pollo Cárdenas, ¿No? La verdad que grande momento que sé que viví en Cochabamba, y lo recuerdo, lo sigo recordando, aparte que comí, que fue donde mejor comí. Esto a mí, ¿Entendés? El jugar en Visterman, hay que jugar ahí, ¿No? Vos, Norberto, lo sabés muy bien, el Félix Caprile es un estadio donde exigen mucho, y entonces el estar allá para mí fue, fue la verdad que algo muy hermoso, y bueno, yo pues lo vivía así el fútbol, yo a mi manera, ¿No? Yo llegaba, y bueno, algo se ocurría siempre, porque vos viste que el estar conviviendo con todos, este, a veces, ¿No? A uno llegan, a uno no se levanta de más genio, pues hay personas, no nos levantamos todo igual, pero yo trataba de hacerlo al menos porque de eso se trata, ¿No? De estar de buen humor porque, porque uno mejor trabaja, ¿No? Creo que es el aspecto más importante de, de. ¿De ser humano? Claro, bueno, entonces, eh, nos pasábamos muy bien, a veces, nos reíamos mucho, aparte, teníamos un gran grupo, y era un equipazo que teníamos, yo mirá, me estaba haciendo acuerdos, estaba, o sea, los galitos, Pedro Iber, y bueno, entre los más serios lo teníamos a, a Soria, pues, ¿No? A Mauricio, y, y después nosotros reíamos por el puro, puro pelado, ¿No? Que nos dejaba de estar haciendo bromas, entonces, ese es más llevadero el día, ¿No? Che, loco, vos sabés que me hiciste acordar a un jugador, eh, al loco Antonio Vidal González, entraba a la cancha y se transformaba, y afuera era, era un gatito. Vos, fuera, fuera, fuera de la cancha, eh, te, te divertías, así como me contó Carlitos Cárdenas, pero dentro de la cancha, qué jodido que eras, ¿Eh? ¿Cómo provocabas? No, sí, sí, la verdad, mira, mira el nombre que tiraste, ¿No? Que inclusive, mira la, 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 la bronca que hemos tenido con, con Vidal González, inclusive yo, porque en su momento cuando jugábamos con, con tu chantelo, siempre hubo, ¿No? Ese roce, y me tocó vivir ese, 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 ese momento, y que de verdad, mira, este, algo, algo similar, como decir, uno lo ve a, 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 a Vidal González, que quería comer en la cancha y todo, y después cuando, cuando salía, de la cancha, de una excelente persona, algo, lo, lo mismo, digamos, yo en la cancha era un provocador, o sea, digamos, y a veces sacaba hasta mucha ventaja de ello, ¿No? Pero después también afuera de la cancha, yo, no, no, no levanto, o, nadie, ¿No? ¿Entendés? Así que nos transformamos, como decís vos, nos transformamos, y aparte mi carisma de mí, este, era diferente, ¿No? Porque, bueno, yo siempre vi, nunca tuve de vergüenza en decirlo, que un ven, el típico ven de humo es grisnero, que no, 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 no. ¿Te diste un abrazo o te seguiste peleando? No, seguro, afuera vos sabés que todos somos diferentes, ¿No? El futbolista es lo más noble que hay, yo no tuve ningún problema, y la vez que la discutida que me he tenido con muchos en la cancha, o sea, de hijo de tal para arriba, ¿No? Los insultos. ¿Sabés una cosa, loco? Me, 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 déjame hablar una cosa, déjame hablar. Vos sabés que, a ver, que es verdad, cuando jugábamos con un equipo, yo jugué en varios equipos también, y jugábamos con, contra el loco Menacho, decíamos siempre, nos toca otra vez este hijo de puta, eh, 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 o sea, es la verdad, es la verdad. Sí, tenía mucha razón, porque el peor, digamos, no, que nosotros nos hemos encontrado, porque vos, vos, sos defensor, lo mismo, tenía lo mismo, sabés, con quién, con lo que no me voy a olvidar nunca, con Marcelo Sosani, no me olvidé que yo era en el 98, salimos campeones, dando la vuelta olímpica en Cochabamba. Yo jugué ese partido, yo jugué esa final. Marcelo, me tiraba las patadas, te digo, me quería romper, y todo, por eso, con lo que estamos hablando, que yo era muy contentivo, yo a la persona le molestaba, entonces, lo que vos decís, Clarín, oh, ya viene este calentón, ya viene y todo, entonces, después de lo que uno vive, fui compañero de Sosani, Visterman, se veis que es otra excelente persona, o sea, y como lo sos vos, digamos, después no, no, nos acordamos de las cosas, y, y tenemos que, que reírnos, pues, no, reírnos, y, y llevarlas, porque todos se quedan a la cancha, no, hoy, hay, 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 han habido, y existen, Norberto, peleas, digamos, que después hay un habido que, que han quedado mal, después de algún proceso, pero en mi caso no, y como en tu caso también, ¿no?, porque tuvimos la posibilidad de jugar en muchos equipos, y equipos de, de, de nivel donde se encuentra uno con los mejores jugadores del país, y, y la cosa es diferente, ¿no?, vos ves que, que, que uno es normal, y cuando uno llega a conocer a las personas, después dice, ah, mira cómo era este, cómo, y la cancha que no dejaba de, de joder, ¿no?, entonces, ese es el cambiante que tenemos, ¿no?, pero en general el jugolista, vos sabés que es noble, nos podemos putear, nos podemos decir de todo en la cancha, y después afuera acabó, ¿no? Loco, estoy equivocado, o en esa final que jugamos en Cochabamba, que me acuerdo que lo hizo el loco Mauro Blanco, el primer gol, el, el gol de ustedes, eh, estoy equivocado, o antes de empezar el partido, el árbitro ya te había amonestado a Vidal González. Claro, no, fue a, a Tucho, sabés que que había un, un dilema, y como yo pago. Ah, Tucho y Antonio. Claro, o sea, eso creo que no sé si se se hablaran o no, oye, porque de verdad que era fuerte, y me, que me dio a olvidar, viene el capitán de era, era Vidal González, su capitán. Sí, 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 sí. Vidal, y el otro capitán de nosotros era Tucho, entonces viene, yo estoy ahí, viene Ortúez, creo, no, dirijo, no, 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 no me, no me equivoco, si era Ortúez, no sé quién era el, el árbitro, y lo quiere hacer salvar, entonces, Tucho, ahí, señor, no le puedo decir nada, y fuga amarilla y amarilla, entonces, o sea, no había empezado el partido, y viste que era, después, y a mí, yo, y yo tengo eso, de mirar mis amarillas que he tenido las oposiciones, yo un tiempo, eh, eh, tuve el récord, ¿entendés? Era el delantero mayor responsable, desde el fútbol, y era por mi boca, así, por mi boca, y la verdad que no, algo que nunca pude componer, porque, mirá, y a mí se, yo, se me chipaba los cables como ese, y explotaba, ¿no? Y a veces no, pero, muchas veces me ha parado mi equipo, no te olvides, lo que me ha llevado a hacer todo eso, ¿no? Yo, yo, yo tiré un, un cocacho, un árbitro, y todos nos, nos, nos podemos reír, ¿viste? Cocorró, le dicen, ¿no? Allá, el cocacho que le tira Ramón al chavo, ¿viste? Un año de castigo, ¿viste? Nos reímos, en su, en su momento, una vergüenza nacional, pues, ¿no? Tuve que, 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 que dejaba de jugar un año acá en Bolivia, sí. ¿Loco, tenés hijos vos? ¿Cómo tengo dos? Tengo de, de doce, de trece años, Bruno, y Tiago, de, de nueve. ¿Y qué le decís? No hagan lo que yo hice. No, claro, yo le dije, eso es lo, lo que más le, le culco, ¿no? De, 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 que se porte bien, y aparte ya yo, era muy, mi hijo, el mayor, sí me vivió, igual, último tiempo, pero, ya yo le, ¿no? Lo recorte, todo, y cuando le comenta de su padre, entonces, queda esa, pues, esa cosa, ¿no? ¿Y alguna vez te preguntaron eso, la del cocacho? Sí, pues, siempre me dice, pues, ¿qué tenías en la calle? Y yo, diario, de, no sé qué, pero son cosas, de verdad, que ahorita no reímos, pero en su momento, son vergonzosas, ¿no? Pues, sabés que en nuestra página alargamos una, un pedido, a ver, el que quiere que nos mande su, una, una anécdota, el hincha, dentro de la cancha, fuera de la cancha, en la tribuna, en un viaje, hacerme, hacerte recuerdo, contame algo, algo gracioso que te haya pasado en una concentración, en un viaje, en un partido, a ver, contale a la gente. No, en los partidos, vos sabés que no, vos sabés que antes, ahora ya, 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 todos los equipos salen, este, a, a calentar, ¿no ves? A la cancha, sí. ¿No? Antes vos, antes calentábamos dentro del camarín. Exacto. Y vos sabés que los clásicos en Santa Cruz, bueno, acá, uno sale, pues, a ver el ambiente, porque ya le está, ya está lleno, ¿no? Uno sale afuera. Sí, 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 claro. Uno dice, no, pues, y yo salía, pues, no, se reía en mi compañero, entonces yo se le pongo, pues, voy a ir a mirar la cancha, ¿no? A mirar la cancha, para ver qué tal estaba la cancha, ¿no? Si había que jugar con tapones altos, que se yo, ¿no? Entonces, y el primero que salía era yo, pues, ¿no? Antes ya llegaba, yo dejaba mi, mi bolso, ya yo quería estar afuera, mirando también, mirando a la gente, ¿no? Porque era listo. Y ahí iba, ¿no? Y yo iba, ¿no? Bueno, voy a ver la cancha, la cancha, primero. Y lo sucede que yo iba a la cancha, la pisaba, yo miraba a la gente, el entorno, todo eso. Porque venía y me sentaba, yo no tenía más que un par de chuteras para jugar el partido, ¿no? Y yo, ¿viste? No era que yo. Entonces, pues, uno decía, ya, seguro, macho, va a salir a mirar. Y yo era salido a ver el ambiente. Y uno decía, ¿no? Mira, mira, pues, a ver si puedo entrar con, 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 con botines al alto. No, yo llegaba y no tenía más que un par de botines para poner el jugo. Todo el mundo decía, y ahí, y miles de cosas que uno ha hecho. Oye, una vez también yo agarré y tiré algo, algo en el partido, tiré un, saqué un lateral, yo mismo fui a buscarle a la pelota. ¿Entendés? ¿Qué hiciste el autopase? Exacto, yo mismo. Oye, pero error mío de, de no saber la regla, yo pensé que yo podía seguir, ¿no? Era un, un fuerte que yo tenía que devolverle la pelota al, al equipo contrario, y yo se la tiré al arquero. Y el arquero, el que me recuerdo, era Galarza. Y se hizo el boludo, Galarza no quería. Entonces, yo corrí, jugó, agarré, no hizo el golpe, ¿no? Te dije, el pito. Ganó varía, pues yo mismo había sacado y todo. Entonces, mirá todas esas cosas que yo he hecho y que quedan, ¿no? Porque hay mucha gente que está en el estado y se ríe, pues, ¿no? De las cosas, así que, así que mirá todas las cosas. Loco, ¿sabes qué? Te voy a comprometer para que, te voy a comprometer para que hagamos un programa completo, como porque te ves, tenés tantas historias que para tres días. Tenemos, 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 tenemos para dar unos restos. Muchas gracias, de acordarte. Un saludo enorme, Norberto. Todos supimos las trayectorias que hiciste y ahora, que siempre estuviste ligado a los medios. Entonces, es un gusto hablar con vos, de verdad. Dale, loco, te mando un abrazo y muchas gracias, ¿eh? Igual, y que estés bien. Ya, un saludo enorme a toda la gente de Cochabamba y especial para vos, Norberto. Dale, muchas gracias.